Y dale, y dale sabor Y bueno Yo porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón El sufrimiento que me parte el alma Porque no está, porque no está Y no me importa confesar a mi tema Y no me importa que vean mis olores Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y sola estoy, y sola estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que es de noche Y bueno Y va para ti, chaparrita Eso Cuando te conocí mi vida estaba pagada Pero llegaste a mí cuando no me lo esperaba Cuando te conocí mi vida estaba pagada Pero llegaste a mí cuando no me lo esperaba Tú estabas enamoré como no estaba yo Sufriendo sin sabores Pero esto se acabó Tú estabas enamoré como no estaba yo Sufriendo sin sabores Pero esto se acabó Porque tú estás conmigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida tú eres la culpa Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida tú eres la culpa De que te quiera tanto este pobre corazón Los huesos, tus huesos, tus caricias, no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Los huesos, tus caricias, no las olvido yo Porque tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Y esto va Para mi amigo Mickey Gutiérrez Eso Buename Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo Yo sé qué te pasa Te estás burlando Porque yo he sido contigo sincera Yo sé qué te pasa Te estás burlando Porque yo he sido contigo sincera Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Quiero Y esto para que lo baile La hermosa Cristina Ludo En los dios de Baja Y con los mentales del sabor Comprende mi vida Lo que por ti siento Y ya no me humilles Con resentimiento Comprende mi vida Lo que por ti siento Y ya no me humilles Con resentimiento Si tú supieras Lo que te he soñado Porque te adoro Y te quiero a mi lado Si tú supieras Lo que te he soñado Porque te adoro Y te quiero a mi lado Ya no me hagas Tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo Noche y día Ya no me hagas Tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo Noche y día Y día Y esa guitarra ¿Cómo suena? Compadre Mel ¿Quién pasa yo? El cóndor Sejera Bienvenidos, bienvenido